Bueno, buenas tardes a todos los que estáis en el auditorio. Buenos días, seguro que muchos que estéis conectados también desde América Latina. Bueno, lo primero es dar un agradecimiento por recibir el premio Ramón Mujerat y además me hace mucha ilusión recibirlo en el 20 aniversario de corresponsables, una fecha redonda. Lo segundo es pediros disculpas por no estar allí junto con vosotros, pero la verdad es que me ha coincidido por una serie de razones médicas que me tengo que quedar aquí anclado a Madrid, a mi ciudad. Y lo tercero, aprovechando el premio y aprovechando la generosidad de Marcos, pues me gustaría daros algunas ideas de lo que yo estoy viendo en los últimos años y de lo que he visto desde hace tiempo. Aquellos que empezamos a trabajar en esto allá por finales de los 90, principios de los 2000, recuerdo muchas veces a Marcos cuando empezó a lanzar corresponsables, la verdad es que no hubiéramos pensado llegar 20 años después, 25 años después a la situación que tenemos hoy. ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Bueno, hoy estamos en el centro del foco y eso es bueno y es malo. Es bueno porque estar en el centro del foco es que te ven, pero tiene algunos riesgos. ¿Cuál es el riesgo de estar debajo del foco? El primero es que te quemas. Y luego que se pone mucha atención sobre este concepto, el concepto de la sostenibilidad que ha ido avanzando durante mucho tiempo y eso tiene un riesgo. Y es que en este momento que vivimos, especialmente que es un tiempo de polaridad, nos sitúa en el centro de los que están muy a favor y los que están muy en contra. No hay un consenso con el consenso con el que trabajamos desde principios de los 2000. Hace unos años esto era un punto de encuentro. Hoy es un punto de polaridad y creo que eso nos tiene que hacer pensar. Por eso me gustaría daros algunas ideas de por dónde podemos volver a racionalizar el debate. Y me parece muy importante volver a la centralidad del debate, volver a poner la sostenibilidad en un punto de encuentro y encontrar unas dosis de racionalidad. Y una doble racionalidad ve últimamente. Primero una racionalidad económica. Creo que tenemos que seguir pensando en que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de generación de valor a largo plazo. Creo que tenemos que seguir pensando en que hablamos de equilibrio. Tenemos que seguir pensando en que hablamos de gestión eficiente del riesgo. Hoy el riesgo climático es un riesgo financiero. El riesgo social es un riesgo financiero. Los riesgos de gobernanza se han demostrado como un inmenso riesgo financiero. Tenemos también que hablar de oportunidades. Hay enormes oportunidades de crear motores de crecimiento en torno a la sostenibilidad. Y las hay. Y esto es tener una cierta racionalidad económica. Y para estar en este momento hoy aquí y salirnos de la polaridad, creo que es interesante engancharse y agarrarse al lenguaje financiero. El lenguaje financiero de la creación de valor. El lenguaje financiero de la creación de equilibrio. El lenguaje financiero de la gestión del riesgo. El lenguaje financiero de la gestión de oportunidades. Y en última instancia, de un pensamiento a largo plazo. ¿Se puede ganar dinero para los accionistas sin pensar en los clientes? Sí, en el corto plazo. No, en el largo plazo. Y eso es un criterio de racionalidad económica. Y hay un segundo criterio, que es el criterio de racionalidad científica. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que la ciencia salva vidas. Y la ciencia, de alguna forma, está en el centro de la solución. Y hoy la ciencia económica y la ciencia, llamemos ambiental, también nos tiene que ayudar a salvar vidas. Hace unos días leía el último informe que ha hecho el Centro de Resiliencia de Estocolmo, donde hablaba de los límites del planeta, la actualización de los límites del planeta. ¿Y en qué situación estamos hoy? Pues en que seis de los nueve límites del planeta se han superado. Por eso, si no somos capaces de gestionar el calentamiento, tendremos un mundo completamente invivible. Y en consecuencia, eso también generará unos costes enormes desde el punto de vista de la economía. ¿Qué creo que llevamos a terminar? Y con esto me gustaría terminar. Creo que el coste de no hacer es sustancialmente superior al coste de hacer. Y aun cuando solamente sean términos de coste, creo que tenemos que volver a introducir la racionalidad económica y científica al debate de la sostenibilidad. Poco más. Daros las gracias, darte las gracias, Marcos, por estos 20 años de impulsión. Y daros a todos las gracias por este ratito que me habéis permitido estar con vosotros. Gracias.